Hola, ¿qué tal a todos mis amigos y seguidores de YouTube? Los saluda nuevamente su amigo y servidor Luis Castro. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer una presentación de PowerPoint interactiva. Muchas veces queremos que nuestra presentación sea diferente a las de los demás compañeros, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Pues es algo muy fácil y muy sencillo. En este video les voy a enseñar cómo hacerla. Bueno, abren su proyecto de trabajo de PowerPoint, que pueda tener 3, 5, 10, 15, 20, 50 diapositivas. En mi proyecto tiene 5 diapositivas para poderles enseñar a ustedes cómo es que se hacen. Bueno, aquí en mi primera diapositiva se me olvidó poner algunas imágenes, que posteriormente les voy a hacer otro video para explicarles cómo es que inserto estas imágenes a un diseño de imagen que ya se tiene predeterminado. Pero bueno, una vez que ya tengan abierto el proyecto de trabajo que quieran hacerlo interactivo, escogen la diapositiva que ustedes quieran tomar como base. En mi caso va a ser la número 1. Me voy a la parte superior en la barra de herramientas que dice Insertar. Dentro de Insertar me voy a la opción que dice Vista General. En Vista General me voy a la opción que dice Vista General de las diapositivas. Y como ustedes pueden ver, me abre las 5 diapositivas que tengo yo en mi proyecto. Si ustedes tienen 10, 20, 50, aquí se las va a mostrar. Ustedes van a escoger las diapositivas que quieren ver en la primer diapositiva. En este caso yo las inserto, le doy un clic afuera y ya puedo yo arrastrar cada una de las diapositivas que yo escogí que se muestre en mi primer diapositiva. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a proyectarlo para que ustedes se den cuenta cómo es que se estaría viendo. Le doy un clic y efectivamente me mueve a la primer diapositiva. Le doy otro clic y me mueve a la tercera diapositiva. Le doy un clic y me mueve efectivamente a la cuarta diapositiva. Nuevamente me regreso a la primer diapositiva que es la que estamos trabajando. La selecciono. En la parte superior nuevamente me voy a las opciones de herramientas. En la opción de formato me voy del lado izquierdo y le doy un clic a volver a zoom. Selecciono la siguiente diapositiva. De igual forma en la opción de formato también le voy a dar activar en volver a zoom. En la tercera diapositiva también voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a activar el volver a zoom. Y vean ustedes cuando presentamos nuestra diapositiva. Si yo muevo el mouse hacia la primera diapositiva. La selecciona y la podemos ver. Cuando le doy un clic me regresa a la primera diapositiva principal que habíamos escogido. Y si yo le doy un clic nuevamente a mi tercera diapositiva nuevamente la selecciona. Y si yo le doy un clic nuevamente afuera regresa al zoom principal. De igual forma en la segunda. Hace el mismo ejercicio. Bueno, así podamos escoger en nuestro cuaderno de trabajo la diapositiva que nosotros querramos hacer. En este caso vamos a hacer algo más interactivo. En esta diapositiva número 5. Yo quiero que en esta diapositiva número 5 vamos a insertarla en la primera. Para que vean cómo se puede hacer. E incluso si queremos hablar de unos subtítulos o subtemas. Nuevamente me voy a la barra de herramientas en la opción insertar. Dentro de insertar en la vista general. Vista general de las diapositivas le doy un clic. Y voy a escoger solamente mi última diapositiva que es la quinta, por ejemplo. Pero también podemos hacer con botón derecho. Yo quiero que esta imagen no me la presente aquí en mi proyección. Yo quiero que sea diferente esta imagen. Bueno, le doy clic derecho. Me voy a la opción que dice cambiar imagen. Le doy un clic en cambiar imagen. Y tengo dos opciones. Si la quiero cambiar desde un archivo o en línea. Yo la voy a cambiar desde línea. Para que vean que también tenemos la opción poderla cambiar desde línea. Y yo quiero poner, no sé, computadora. Computadora. Me va a mostrar la carrera de mi buscador. Las computadoras que tenga. Yo voy a escoger alguna imagen de computadora. Por ejemplo, me gusta esta donde hay varias. Voy a escoger esta, por ejemplo. Le doy doble clic. La escojo. Y vean cómo esta imagen va a cambiar a la que yo previamente ya había escogido. ¿Se dan cuenta? Entonces, si la presentamos, vean. Bueno, este contorno lo podemos cambiar en formato de imagen. Le quitamos el contorno y listo. Pero vean. Cómo al darle clic me va a llevar a la diapositiva 5. Que es conforme a la de mi trabajo. Bueno, pues espero les haya servido. No olviden comentar. Suscribirse. Y nos vemos la próxima. ¿Ok? Bye, bye. Bye.